Se vino el piñal Tengo una pena, tengo una pena Que esta mañana salió a pasear Tengo una pena, tengo una pena Que esta mañana salió a pasear Con una chica tenía su novio Y en el camino le iba a pegar Con una chica tenía su novio Y en el camino le iba a pegar El objuzgado le preguntaba ¿Por qué perdizó salió a pasear? El objuzgado le preguntaba Con este espíritu salió a pasear Y la chica que era nerviosa Ya no podía ni contestar Y la chica que era nerviosa Ya no podía ni contestar Oiga usted ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Oiga usted ¿Con qué derecho salió a pasear? Oiga usted Que yo le dije, que yo le dije Oiga usted Que no se fuera para ti ya Tengo una pena, tengo una pena Que esta mañana salió a pasear Tengo una pena, tengo una pena Que esta mañana salió a pasear Con una chica tenía su novio Y en el camino le iba a pegar Con una chica tenía su novio Y en el camino le iba a pegar Tengo un buscador le preguntaba ¿Con qué permiso salió a pasear? Tengo un buscador le preguntaba ¿Con qué permiso salió a pasear? Y la chica que era nerviosa Ya no podía ni contestar Y la chica que era nerviosa Ya no podía ni contestar Te voy sin permiso No tenga miedo morena por eso Que hay un hombre para responder No tenga miedo morena por eso Que hay un hombre para responder Yo le he traído Yo le he traído Porque he sentido Y un gran placer Yo le he traído Yo le he traído Porque he sentido Y un gran placer Oiga usted ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Oiga usted ¿Con qué derecho salió a pasear? Oiga usted Que yo le dije Que yo le dije Oiga usted Que no se fuera para el piña Oiga usted Oye, oh, ah ¿Dónde va Morenita? Oiga usted De la mañana en el parque Yo te he salido a buscar Oiga usted Para entregarte el vestido Y que te traje a regalar Oiga usted De la luz que en la noche Y llevarse al altar Oiga usted Que yo le dije Que yo le dije Oiga usted Que no se fuera para el piña La, 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 la Ven con 20 ¡Ale, go, 20! 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 ¡Oiga usted! Esta mañana en el parque yo te he salido a buscar ¡Oiga usted! Para entregarte el vestido y que te traje a regalar ¡Oiga usted! Ponero luz en la noche y llévate al altar ¡Oiga usted! Esta morena bonita la encontrará en el litoral ¡Oiga usted! Oye morena, se oye morenita ¡Oiga usted! ¡Ay con qué derecho salió a partía! ¡Oiga usted! Que yo le dije, que yo le dije ¡Oiga usted! Que no se fuera para el piñal ¡Piñal! ¡Lobo y loba! ¡Gracias! ¡Gracias!